En el sexenio, contabilizamos una cifra histórica en inversión privada superior a 7 mil millones de pesos que fortalece el crecimiento y desarrollo de Tabasco. Esto ha sido clave para la generación, en su momento, de más de 53 mil empleos formales que dan estabilidad y esperanza a miles de familias tabasqueñas. Con la primera inversión de la industria automotriz, marcamos el inicio de una nueva era industrial en Tabasco con la instalación de la planta de arneces eléctricos de la empresa Sumitomo. Registramos en el presente sexenio una inversión extranjera directa del orden de los 1.649 millones de dólares derivado de la construcción del ducto Puerta del Sureste de la empresa TC Energía, así como la planta de producción de Hochi Energía en Paraíso. Son proyectos que detonan nuestra economía y nos posicionan como capital energética de México y nodo logístico del sur sureste.